Música Amigos y amigas de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario Maker 2, pero así neta, 2 Vamos a ver que tal nos va en este juego estresante, la neta no mames, no pensé que me fuera estresado tanto en el Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 Ok Vamos a ver Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, 2019 salió esto, ya 3 años, se pasó tan rápido Yo por ejemplo, yo conocí el Mario Maker del 1 y el 2 por este Z, el ZSSJ Chingón Youtuber, ediciones vergas, juega muy pro ese cabrón Entonces, yo por eso conocí el Mario Maker, desde el 1 hasta el 2, así que toda esa transición Comité la imprudencia de plantar unas pireñas reptantes, esa especie es tan invasiva que está acabando con mis cultivos ¿Te ves capaz de eliminarlas? La verdad, no La vaca La amenaza subterránea Para, para, para Me da miedo cuando se deslizan la pared Porque Su madre, este si llega lejísimos Aguanteme Qué bueno que va a correr Es el stream 5 Seguimos con el estrés Super Mario Maker, esto Soy un pendejo No sabe que puede hacer eso Todo por andar experimentando Estas pichas al todo Pero pasamos No me moriré una vez por lo menos Para empezar el video Está bien Ok Ya terminó el tejado El güey ese 68% Si se puede Lo voy a completar al 100% Por mis huevos Estoy trabajando en nuevas y creativas formas De usar los bloques serpiente En nuestra nueva instalación Para tal propósito Simplemente salta sobre un bloque serpiente Y esta empezará a moverse Ayúdanos a dar un paso adelante Por el bien de la ciencia Fanática del bloque serpiente Ah Ti culo Putos Solo creo que tengo que seguir avanzando Conforme al ritmo No me meto Tengo mi Bolicita de mi control De la switch Bueno de la Ay No mames No mames No mames No mames Ese güey No pensé que fuera hacia el lado Pero era lo más lógico Qué pendejo Qué pendejo No tenía que seguir No lo han hecho Tú no he ido No No he ni los No ves el pez Yo no no he ¡Aquí no pudo el pendejo pelo! ¡Madre! Madre Ya, ya, ya que acabé Madre Oye, ¿y será que no me faltan los cañones? No creo que solo sea eso, güey A ver, voy a ver qué más tiene de trabajo esta cabrón Sí Yo digo que faltan más cosas, güey Para el 70% Si acaso completaría un 75 con los dos cañones o un 77 Suelte, bigotudo Muchas gracias, pedazo de miel Una linterna, por favor, no mames Sin luz, güey, de seguro sin luz Van a empezar con sus mamadas No, no ¿verdad? No, no ¿verdad? ¡Tranquín! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias. 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 ¿Por qué parece un cráneo la bandera de Mario? Siempre me lo he preguntado. 77%. Ok. Vamos a hacer una última. dice. Dice. tendrás que usar una luz tener para iluminar el camino de mi última creación. Quédate en oscuridad. eso es lo que tienes que describir tú. quizá te anima a hacerlo si te digo que te guardo una recompensa, llegas a la meta, jejejeje. Justo, joven fande de las atracciones. ven cuidado. trajo... ¿Por qué me hacen esto? Ay, estoy bien pendejo yo. Tengo que avanzar rápido. Rápido Vale Otra vez la misma puta tortuga, cabrón Ok, me pongo hasta acá Aquí me quedo Para avanzar rápido ¿Es eso una sierra? Ay, 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 no No, no, no ¿Cómo perras ibas a ver que venía eso? No, es que se maman Se putas maman Pueden ser 20 minutos que llevamos de estrés A ver, tal vez tu puta tortuga de mierda Es más, ni tenía que matar Ni tenía que matarla La casi la cago Casi Como lleva como un motorcito, ¿no? La madre Como por acá Ya, güey, porfa, 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 porfa Ah, me la pillaste Gracias Gracias Agradezco mucho a todos los presentes Menos a esa pinche rosa, güey A ver ¿Qué procede, güey? ¿Ya se terminó todo el castillo, güey? ¿O qué faltó? Ya terminamos Terminamos Su puta madre, güey Vamos bien, Mario Esta parte también quedó perfecta Casi no hace falta ni decirlo Este Tenemos nuevas opciones de construcción Ah, perro Ah, faltan los tejados de las salas o estas Vale, sí Yo creo que nada más falta esto y ya, ¿no, amigos? Ah, bueno A lo mejor, quién sabe Ya veremos Vamos a intentar avanzarle todo lo que se pueda ¿Sabes cómo hacer saltos a escalada? Basta con lo primer B al apoyarte contra una pared para impulsarte Pruébalo Y no es por meterte miedo Pero si fallas, te hundirás en un lago de agua tóxica Suerte Qué lindo A escalada Hijo de perra Así le dijera un medio Un lunguito, ¿no? No, no sé Está muy perro, güey Es que creo que no puedo hacer el girito este aquí Ese giro creo que no lo puedo hacer en la sierra No, 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 no No, 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 no Calma No, 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 no. No, 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 no Me pendeje yo solito No Me pase we Me pase el pendejo santo Sosiego Calma, tranquilo Es que te, ahora si que te meten los niveles así Usando estas habilidades de putazo wey No te dan su oportunidad de conocer la habilidad Con otro nivel más sencillo wey No, te dice, no, tú te vas a chigar wey ¿Por qué se fue para arriba wey? No, 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 no ¿Por qué no se...? ¡No mames, cabo! ¿Por qué putas no se bajo? ¡Oh, pendejo Mario! ¡Ay, chinga tu madre! Agarra la puta, ¿sabes qué? Vete a la verga, no agarres nada ¡No agarres nada, güey! ¡Se va a chingar tu madre! ¡Qué puta! ¡Wey! ¡No, güey! ¡No, no, 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 mames! ¡Oh, yeah! ¡Qué cartomán, güey! ¡Bien! ¡Su puta madre, güey! Por eso me gusta jugar este juego en medio, güey Porque ya después de esto Viene Zelda, güey Más tranquilo De hecho, los tres juegos que estoy jugando ahorita son... Son complicados, güey El más complicado para mí es este, güey Después Zelda y por último La Play Day Reckon ¡Ah, la perga, la perga! ¡Su puta madre, cabrón! ¡Super puta madre! ¡No es posible que no pueda pasar a una de esta parte, güey! ¡No, güey! ¡A la perga, cabrón! ¡Oh, su puta madre! Voy a desmadrar mi silla de este... Empeñamiento, güey! ¡Vete, pendejo! ¡La perga! Bueno, ya... Ya iba a hacer el sentón aquí, güey Ya lo voy a hacer A ver, puto Oye, qué pedo Hace ratito bien que me salió, güey ¡Suéltate! ¡Suéltale a lo pendejo, güey! ¡Suéltate a lo pendejo, güey! ¡Eso! ¡Tamadre! Que neta, güey Llega a desesperar mucho el puto juego, güey Más, te digo Jamás has jugado algo del Mario Muy poco, nada más Te voy a ir del culo, güey No lo hagas, compa A ver, pendejo Así era, punto ¡Suéltate a lo pendejo! ¡Suéltate a lo pendejo! ¡Suéltate a lo pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La verga, cabrón! ¡Oh, mames! ¡Iba tu madre, güey! ¡Tan bien que iba, puta madre! Oye, chinga la madre Mario, cada que juega este juego se me hace eterno wey, lo disfruto a veces, la verdad le soy bien sincero, a veces wey, porque me caga wey, cometer los mismos pendejos errores wey, es lo que más me puta wey, cometer nuevos no hay pedo, yo sé, pues no conozco el nivel, pero wey, o sea, conocer ya donde la cagas y volverla a cagar, es lo que a mi me emperra wey, me enferma un chinga esas mamadas, wey, dice que es mi culpa wey, porque ni para decir, no, pues es el petejo de Mario, no wey, es mi culpa wey, soy el petejo, wey, es mi culpa wey, soy el petejo, wey, ok, 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 vamos para acá, porcentrate hijo de tu puta madre Esta parte no es tan difícil, pero, pero es que me apendejo mucho wey, nada más veo las pendejas y ahora si me apendejo wey, la verga, se puede, venga, venga, aquí no se rinde uno y es que, aquí ni para ver una guía o algo así, no wey, aquí es de pura pinche habilidad wey, tienes que irte acostumbrando a jugar pues con Mario y demás, o sea, este tipo de niveles, aquí no hay, no existen guías wey o sea, tienes que mejorar a veces la cagas, a veces no, ahorita por ejemplo la salvé tengo una mamada la salvé ay, suéltate tío, ahorita las monedas hasta me valen madre, wey ay, no se trató en esta parte haz una última, eso pasa, no, pero por qué saltas tanto Mario haz una última para acá ay, la salvé wey ay, la madre, la salvé ahí wey como les digo wey, aquí es más que nada ir e ir checando wey, hasta que te salga wey no hay de otra wey no hay de otra wey pero sí, es, llega a ser muy frustrante y este, y este, y cagante wey, o sea hoy se anuncian cielos nublados con probabilidad de ataques solares te recomiendo que borruches los nubes para escapar de la ira del astro rey wey, con cuidado son peligrosos, vamos a ver déjate culo ya le va a cagar cagala, cagala por favor les digo que esas madres me cagan perderlas de maneras tan pendejas wey esa, esa mamada wey de que se resbale wey me emputa mucho wey me emputa mucho yo sé que es la física del juego wey pero me emputa mucho wey yo no me acostumbro a eso wey esta madre wey me emputa mucho wey que lleva tu red oye, que pedo igual cuando no les da wey les digo que me emputa perder de una manera tan imbécil wey y hasta el, hasta el, hasta el, hasta el pinche sony me preocupa wey estos pinches cagapalos wey me recuerdo que este podía volar wey este no es el mario tanuki o no o es otro déjame voy a la chingada ah, ok tengo que seguir pulsando en la puto sol de cagada wey me ando bien a gusto wey son chingadas a tu madre no voy a agarrar las monedas me vale madre en serio o sea, si las agarro bien y si no, también por lo menos esta me la lleve más tranquila wey ah, la madre ah, la madre wey aunque dejan de funcionar tras tres impactos que suerte que puedes cambiar el sentido con L esos pinches coches si los vi en me acuerdo que vi un trailer de Mario Maker 2 que podías conducir pendejaditas de esas pero no se no se ni como se va a manejar casi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A tres ¿Vas a empezar con mamadas? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Todavía hay tiempo, güey? Todavía hay tiempo Chinga, malo Ya, ya casi Hazme grande, no me hizo grande Gracias, güey ¿Cómo, cómo, cómo pasó eso? ¿Cómo putas pasó eso, güey? Bro, ¿cómo paso esas mamadas? No, eso ¿Va a pasar así, güey? Ah Vamos para acá Ay, puto Ay, pendejo No, no vi al puto este Bueno, la calculé bien Bien que iba, hijo de la puta Bien que perra si iba Déjame Esta madre Ay, casi me cae No pierdas esta mamada Lo pendejo Por favor Ay, no No, vete a la Ok, te voy a utilizar como la puerca que eres Ay, chico, tu madre Mamadas Tras mamadas Vamos a intentar jugar otros tres niveles y ya A ver A ver si ya terminamos Travesía, cañonazo limpio Esto no sana muy bien Ay, no, vete a la 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 Me escamea otra vez Y se me olvida este pendejo No, muérete Puto topo de mierda Ay, sí, cágala Cágala, por favor Ay, no, vete a la Ay, no, vete a la Tampoco Yo estoy un poquito Perot Pero no lo sentí tan paro Con motos La neta Ya estoy sud Amico de la Burga Ay, no Voy a cargar mi celular Bambi, a ver ¿Qué tal tienes, perro? Sobre las nubes Les pedí unas cuantas plantas pirañas satanitadas Que custodien este nivel Tenemos que probarlo Recuerda que puedes primero meterte en un torbellino Y saltar muy alto Gracias, perro Sobre las nubes Estos niveles también de Estamos en el cielo No, son mis favoritos Está el perro, güey No, mami No, 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 espérate Lo voy a poder agarrar No, lo voy a poder agarrar Perdón, amigos Bro, neta Ahora lo voy a tener que agarrar más que nunca Sí, es así, sí, es así Ok, lo puedo hacer No, me voy a arriesgar, güey Tranquilo ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ponglas 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 No logramos Para mí es mucho Otro nivel más Y ya vemos 90% Ya wey De seguro la última tarea O sea, me va a pedir un chingo Ya ni ley, puta madre A ver En las profundidades Era de 150, quiere decir que no está tan perra Pero ya sabemos que para mí Todas están desgraciadas Perdón, ¿por qué pasó eso? Ah, la verga, wey Neta, wey Algunos corajes Como va a tener una perra Ahí veo Chica, es un madre topo de mierda No voy a agarrar la flor Después de embargo a la flor Chica ¿Qué cosa se la las late pasen? Paiguango No voy a agarrar la flor No voy a agarrar la flor No voy a agarrar la flor Tá Noies 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 Am 도 Prom Estoy bien concentrado, cabrón Estoy viendo de dónde vayan a salir otros pendejos topos Justo ¿Las monedas? No, no voy a ir por ellas No es obligatorio, entonces no Dime que es todo Gracias, señor Jesucristo, vámonos Vamos a ver ¿Qué más nos piden? Nos van a pedir una pendejada Madre, a ver 91% Y el otro 9, a ver Esta canción es una oda de la perfección Estás viviendo un momento histórico, Mario Este, por cierto, ¿dónde se han metido los obreros? No habrán ido todos al baño al mismo tiempo Pero me trabé, güey Ah, vamos ahora con el pendejo Este que ya tiene miedo de quién sabe qué madres Ay, 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 qué desastre Tenemos problemas de YouTube No debería decir esto en voz alta, así que Llega la meta con todos los topos En fin, hay 5 Hacemos esta Si es que la completamos Y ya Si no, a la vez Tengo que probar por acá Tengo que probar por aquí No debería ser ¿Sí? 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 Vale, estoy concentradísimo Para acá Ya, ya vi una entrevista Bueno, un video donde decían que los Toads Todos los Toads No tienen género O sea, se visten a como ellos Quieran vestirse Pero como tal no hay Toad mujer o Toad hombre Simplemente pues Son así, güey Me hubiera pasado, pero Las monedas no me importan Pero bueno ¿Ya tengo a todos? ¿Cuántos me faltan? Me falta uno ¿Dónde está? Tengo a mi horda de Toad ¿Sabes qué, cabrón? Yo podía ganar pero le quedé a dar un putazo y creo que sí se lo metí El putazo Muy bien Se agradece A ver Oh, sí, 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 a huevo Oye, ¿dónde están los otros dos? La neta, no sé Rescataste a todos los Toads O a los Toads A los Toads A los Toads Los obreros por mí están de vuelta Cada vez pasa más tiempo en el baño Pero por ahora Por ahora Tenemos nuevas opciones de construcción Todavía falta Bitraal Creo que este es el último No tenemos suficiente Es el último, güey Ok, amigos Hasta acá Lo vamos a dejar En el próximo stream O más bien En el próximo capítulo Para los de YouTube Ya vamos a terminar La historia Vamos a terminar el modo historia ¿Sale? Si les gustó esto Por favor Regálame tu like Compártelo con tus amigos Ya vamos a llegar al final De esta aventura Recuerda que pues Ahora sí que lo hacemos Con mucho cariño Y pues bueno Espero que te haya gustado Por mi parte Eso ha sido todo Yo soy Zordax7 Para todos ustedes Y nos vemos hasta la próxima Chavito